hola gracias bienvenidos a un nuevo vídeo informativo para el canal es un vídeo super pero super corto pero sustancial quiere ganarte 450 mil pesos es muy fácil ingresa mi código de invitación que te está apareciendo a los lados para que empecemos a generar ingresos con la aplicación de kuwait con el nuevo evento que acaba de salir así que quédate a ver toda la información porque sé que te va a gustar muchísimo si también sí sígueme aquí en min kawaii en tito en todas las aplicaciones que tengo y muy importante suscríbete activa la campaña y pon todas las notificaciones para que te llegue cada información de la aplicación de que entonces nos vamos a kawaii bonus y aquí vamos al nuevo evento gánate hasta 450 mil pesos por invitar a 10 épicas personas es muy fácil como les dije ingresas el juego de invitado y vámonos a la sesión de invitar y aquí está esta épica opción para poder generar épicos ingresos facilito papá así que que estás esperando por facebook por instagram por todas las redes sociales que tengas comparte el código para que puedas generar épicos ingresos con el nuevo evento más que todo es de la copa américa así que 10 10 personas y vamos a poder generar mucho pero mucho épico dinero sólo con este pico evento así que así funciona creas espero y les sea un poco ayuda esta información escriban abajo todos los códigos de invitación para que empiecen a ser para que empiecen a ganar dinero como ese de regístrate para libre y gánate hasta 100 monedas de 100 kawaii gold así que nos estaremos viendo mañana más tarde con más información hasta la próxima bye bye